hola cómo están listos para otro vídeo de 50 verdades pues en este vamos a hablar de 50 verdades de estudiar administración de empresas como ya sabes pues entrevistamos a gente que esté en la carrera que la esté ejerciendo y aquí vamos a hablar qué es la carrera de administración sino más bien te voy a hablar de las verdades que te enfrentas que te topas al estudiarla número 1 la administración es una ciencia social número 2 un administrador de empresas planifica organiza dirige controla entre muchas otras cosas 3 su labor es manejar de manera adecuada los recursos materiales tecnológicos financieros y humanos para disminuir costos aumentar la productividad y la rentabilidad en sí conseguir que se cumplan los objetivos planteados 4 es uno de los principales mitos que nos dijeron y es que no por estudiar administrador de empresas significa que de ley eres organizado 5 muchos pensarán que estudias administrador de empresas solamente para poner tu propia empresa 6 aunque una vez egresado si contarás con las herramientas necesarias para emprender tu propio negocio 7 es mentira cuando dicen que si estudias administrador de empresas obligatoriamente vas a ser tu propio jefe 8 un mito que me parece extraño pero es algo que sí suelen decir es que todos los estudiantes de administrador de empresas son hijos de empresarios 9 te vas a dar cuenta que mucha gente hace trabajo administrativo sin haber estudiado la carrera 10 no sólo vas a ver matemáticas en la carrera como muchos piensan también vas a ver temas y materias enfocadas a la mercadotecnia recursos humanos y más 11 como egresado vas a encontrar de todo tipo de trabajo que quede claro que no solamente es trabajar dentro de una empresa 12 una de las grandes ventajas es que puedes ejercerla en muchas partes del mundo 13 hay una buena oportunidad laboral lo que nos comentaban es que muchas veces como egresado las actividades que realizas y el salario que recibes no es el ideal pero si hay oferta 14 una de las habilidades más importantes a desarrollar como administrador de empresas es la adaptabilidad al cambio 15 aunque no lo creas en esta carrera debes de ser capaz de entender y conocer de otras culturas para ser más competitivo 16 te prepara para el futuro desde que estás en la universidad 17 es una carrera donde puedes ayudar a los demás puedes dedicarte a mejorar la calidad de vida de los de los trabajadores y de personas en general 18 es una carrera que te permite tomar riesgos e innovar a veces te sacarás soluciones de la manga pero también eso es lo interesante de ella 19 una vez que trabajes puedes tener tantas experiencias laborales que hasta puede parecer que estudiaste varias carreras en lugar de solo una 20 es muy importante entender que un profesional de administración necesita complementarse con otras personas y otras áreas para lograr los objetivos 21 podrás encontrar muchos enfoques como administración pública administración financiera administración hotelera y más 22 siendo la estarás capacitado o capacitada para ejercer cargos como supervisión coordinación y gerencia 23 te permite ejercer de manera independiente 24 entenderás el entorno en el que vives y estarás evaluando constantemente que pudieras mejorar 25 aprenderás a manejar el presupuesto tanto de tu familia de tus amigos de tu pareja y pues claro también el tuyo 26 otra cosa que aprenderás es a liderar equipos y generar estrategias para que puedan colaborar mejor pero también te vas a dar cuenta que no es nada fácil hacer que los equipos funcionen de manera adecuada 27 es una carrera que te permite combinarla con otras carreras y otras áreas e incluso hacer de todo tipo de negocios y proyectos porque tienes la base que todos los profesionistas necesitan 28 vas a amar gestionar finanzas o las vas a odiar no hay un punto medio 29 te permite desenvolverte en todo tipo de industrias como salud comercio tecnología organizaciones fundaciones por mencionar solo algunas 30 a pesar de lo que te mencioné hace algunos puntos de que los ingresados no muchas veces tienen un salario alto es que es una realidad que tienes la posibilidad de llegar a puestos con salarios más altos 31 así como todas las carreras es que vas a tener la oportunidad y de hecho es una súper recomendación que te sigas preparando desde maestrías diplomados metodologías y más 32 por lo tanto es importante que te preocupes por conocer las nuevas tendencias 33 la carrera puede durar desde 4 a 5 años dependiendo de la universidad 34 es una profesión que requiere de mucho análisis 35 y son muy buenas noticias y es que todas las empresas y organizaciones van a requerir de un administrador la administración es universal 36 puedes desenvolverte en áreas como recursos humanos marketing planeación estratégica departamento financiero etcétera 37 te molestará cuando la gente asuma que es una carrera súper fácil 38 depende de la área en la que te desarrolles y desenvuelvas pero vas a tener que aprender de comportamiento humano 39 es un área sumamente importante debido a que las decisiones administrativas que se tomen pueden afectar el rumbo de la organización de la empresa de un proyecto o un equipo 40 pero lamentablemente es una carrera muy criticada y poco valorada 41 te molestará cuando la gente diga que los administradores saben un poco de todo pero que nada en específico 42 es una carrera que también se enfoca mucho en el desarrollo integral de las personas es decir tiene un enfoque humano 43 durante la universidad aprenderás y desarrollarás a comunicarte de manera más clara y efectiva y pues si vas a tener varias exposiciones durante la carrera 44 quieras o no vas a tener que aprender a administrar tu tiempo y tus actividades ya que si no lo haces podrás tener problemas en un futuro 45 si labores dentro de una empresa vas a tener que adentrarte y conocer de cómo funciona todo el proceso de producción 46 a su vez vas a necesitar saber de economía política derecho 47 te parecerá increíble como hay gente que no sabe que es una pyme que es una pequeña y mediana empresa 48 es indispensable que entiendas el lenguaje numérico eso te hará mucho más competitivo 49 la consultoría es una de las áreas más rentables también puedes revisar si quieres especializar tener algo que tenga que ver con coaching o capacitación y por último 50 no importa a qué te dediques no importa que tu base sea medicina psicología odontología la carrera que quieras si sabes de administración serás más eficiente y competitivo y espero que te hayan gustado estas 50 verdades como te dije pues podemos investigando si tú estás estudiando o la estás ejerciendo y tienes algunas otras verdades que quieras compartirlas pues déjalas en los comentarios nos vemos en el siguiente nos vemos en el siguiente